Y lloré, 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 noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche Ahora soy yo, quien vive feliz, por un nuevo hogar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné, y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ustedes me contestan, que bueno Con el tiempo, a ti también te abandonaron Que bueno Hoy vives infeliz y desgraciada Que bueno Muy sola y muy triste te dejaron Que bueno Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Caray, sin, sin dinero, caray, sin mí, sin nada Que bueno Y todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde, caray Lo has comprendido Caray, lo has comprendido Ahora soy yo, quien vive feliz, por un nuevo hogar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné, y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ay, tuve un aplauso para todos ustedes Ahora van a cantar ustedes Pero todas juntitas Todas juntas Y yo las voy a grabar Y lo voy a Y lo voy a subir a Facebook Como así Estas sí son madres No Estas sí son mamacitas Y voy a subir el video Y ya, a ustedes todas le dan like Que dicen Huevos, somos bien chingonas Y todos los que ustedes quieran Puro Guanajuato, Michoacán Quería tener un guerrero Y todos Y todos